A ver, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María, a ver al niño Dios, llevando regalitos a María y a José. Ven, a hacer lumbre las pastores para calentar al niño acá nacido entre las flores. De esta manera la alegría, los abrazos y el compartir tuvieron un momento importante en la terminal de autobuses en San Isidro de El General. La Municipalidad de Pérez Celedón organizó actividades recreativas para la población. Hay que vivir a lo grande, hay que vivir a lo grande la Navidad. Esto es parte de la proyección social. Esto es parte de las actividades que se han organizado a lo largo del año, ¿verdad? Organizado por la Administración Municipal del Mercado y con colaboración de la Junta de Inquilinos, ¿verdad? Son actividades para traer alegría, sonrisas. Hoy andan los duendes, el Grinch, el Santa Claus, bailando, repartiendo confites. Está la payasita con las figuritas en globos. Sí, Globoflexia. Lo que buscamos es eso, que este mercado tenga estos espacios de alegría para la población. Aunque día a día vienen acá, ayer tuvimos actividades hermosas, se rifaron cinco canastas divinas, ¿verdad? Llenas de productos que van a ser de utilidad a las familias que se los hayan ganado. La terminal es un espacio muy visitado. Él por sí solo es un lugar vivo porque hay mucha gente todos los días. Pero entonces, ¿por qué no traer a este lugar tan lindo estas actividades para darle un valor agregado más? Que son estos espacios de compartir, de alegría, de jugar, de que la gente sienta que este espacio es de ellos y para ellos. Aparte de que aquí pueden adquirir muchos bienes y servicios en este mercado municipal. Tengan ratos agradables mientras esperan buses, mientras esperan una cita hasta en el hospital. Aquí están tranquilos, cómodos y disfrutando. Momentos de alegría en estas fechas.